Bueno chavales, pues son las 8 de la mañana y aquí comienza el almohadilla lunes 30 Como supongo que ya habréis visto el vídeo, voy a recoger a Alex primero que llega al aeropuerto el primero Luego vamos a ir a Porto Nacho y luego volvemos aquí a casa a grabar cada uno el resto de sus videos Este es el making of y lo subiré pues uno o dos días después, mañana o pasado, lo subiré, tengo que montarlo Pues nada, me voy a ver si me doy una ducha y se me aclare esta voz de camionero que tengo Ahora nos vemos en el coche y vamos a Porto Alex, hasta luego Pues nada, una vez peinado, duchado y con la ropa cambiada ya parezco otra cosa Otra cosa, nunca mejor dicho Bueno chicos, voy al coche y voy a Porto Alex, que está a punto de aterrizar, creo Me ha dicho que aterrizaba 9.20, son las 9.5, por ahí sí Y tardo 20 minutillos en llegar al aeropuerto, o sea que nada, ahora nos vemos Venga, hasta ahora Bueno pues ya estoy en el aeropuerto esperando a que salga este buen hombre Ni puta idea de por dónde va a venir, me imagino que vendrá por allí, o desde allí Nada, ahora cuando venga... ¡Cucu! Ahora cuando venga... a ver si le podemos grabar así de incógnito de lejos Venga chavales, hasta ahora Es este, es este, es este, es este, es este Es un vídeo, eh, no... A ver, a ver, y yo poniendo cara de foto Que vamos a Porto Nacho ahora Que... se me hace raro, oír a Alex el Capo solamente por este video, normalmente lo escucho por los dos Es lo que tiene, los altavoces, vamos a ver si llegamos Bueno, ala Miren mía, cómo está la castellana ¿Está la castellana? En fin, que están todos locos, tío Estamos esperando a Don Nacho ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, vamos a ver el making of del... Esto saldrá el martes o el miércoles Vamos a bajar a ver tortugas, tío Que no es coña Totalmente Así se viaja Hija de puta Madre mía Bueno, vamos a por café, ¿no? Por favor Café Un café Un café que si no es tu hombre se me muere Pregúntate que quieres Espera que te estoy grabando Ah, chicha taco ¿Qué pasa, tío? ¿Qué talones? No estoy así ¿Eh? Turtle time Pa 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 Lo que te digo, tío Vamos a ver Ves A veces me das miedo, tío Que no, no, no Miedo me das tú que me dicen no se con las tortugas Míralas Mírala, mírala, míralas Madre mía No sabes que es el móvil, eh Que da un chunco, tío Vale ¿Ves? Este hace caso ала Vamos para casa, ¿no? Claro Venga, vámonos Estamos en el making of Ah, estamos en el... Esto es el puto making of Sí. Bueno, pues mira que estamos en el... ¿Por qué llevas una vaca en el coche, tío? ¿Qué hace ruido? La madre, ¿qué te vas con las placeras? Súper útil. Es muy útil. Bueno, mira, me acaban de recoger de Atocha y vamos hacia un destino desconocido. Chincheta me queda llevado los culos. Yo tengo mucho miedo. Tú tienes miedo, ¿verdad? Porque es la primera vez que salgo de casa. Por cierto, te he pasado con un cajero, Alex, para pagarte lo tuyo. Sí, tú me debes un dinero por el vídeo que hicimos juntos también. Ah, pero... ¿te tenía que pagar yo por eso? Hombre, claro. Yo pago los streamings. Él me paga por los streamings y tú por el resto. Bueno, pues ahora pasamos por otro cajero o baje de Chincheta. Por otro cajero o por lo oscuro, depende de cómo se quiera cobrar. Sí, bueno, bueno. ¿Qué prefieres, Alex? ¿Qué prefieres, cajero o oscuro? Bueno, seguimos en el coche, han pasado cuatro horas. Sí. Yo no sé dónde cojones nos está llevando Chincheto. Vamos camino de Segovia. Ah, muy bien. Vamos a comer cochinillo. ¿Vas a comer un cochinillo? Sí, sí, sí. Debes que te parten con el plato o así, a lo pronto. Hostia, tío. Oye, lleva cuidado con el coche que... Ahora 100, tranquilo, eh. Ah, vale, vale. Que vosotros no lo sabéis. Un momento, un momento. Este coche es prestado, eh. Me lo ha dejado un vecino. Eh... Es que el que tengo hoy es un Ford industrial. Y a tal no iba a caber ninguno. Se le he pillado a mi vecino. Claro, joder. A ver las abdominales. Madre mía, tío. Pero este coche vale todo lo que más que... O sea, vale más de todo lo que llevo yo puesto, ¿no? Este vale más que yo. Todo lo que llevas tú puesto. Madre mía. Cuidado con las asientos, que son nuevos. Las asientos son nuevos, ¿verdad? Sí, yo los veo bien. Yo los veo bien. Sí, sí. Yo también. Ay, Dios mío, no puedo... Es que no puedo grabar. O sea, puedo grabar, pero lo que no quiero es que se vea a dónde vamos. ¿Sabes, no? Se comía, coño. Cochinillo. Pero los carteles. Esto que es un camión. No son una hormigonera. En el marido tenemos muchas. ¿Este que lleva resto, no hay? Sí, hormigona mucho aquí, ¿eh? No, este lleva... Charcoal dentro. Charcoal. Oh, yeah. Bueno, ese es mi sitio. Madre mía. O sea, creo que está como en caja ya este, ¿eh? Sí, 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 sí. Mira mis cortinas ahí. Espera, 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 que estoy viendo el vídeo 7. Que... ¿Me estás grabando en serio, tío? Eh, sí, claro. ¿Y por qué no me avisas? ¿Es verdad? ¿Esto qué es? Si no tienes cejas, tronco, son pintas. Bueno, un momento, seguimos con los preparativos. Sí, estamos dándolo todo. Aquí. A tope. Tú de top. ¿Qué te ha parecido, Alex? Me he sentido como en casa. ¿A que sí, tío? Yo es que si pone bienvenido no lo entiendo. Tonacho no lo entiende. Es Benvinguts. Ah, Benvinguts. Claro. No, es que a mí, si no me dices... ¿Qué pasa, pues? Es como pase usted, pero... Bueno. Está a punto de publicarse el vídeo. Estamos... Yo estoy con la zalandraka... A mí me tiene nada, ¿sabes qué? El correjón. ¿El correjón? ¿Qué es lo que viene, lo que está entre... Entre la zalandraka y la relleta. Entre la zalandraka y la relleta. Yo no entiendo nada de lo que dicen. Yo tampoco entiendo nada de lo que dicen. Yo tampoco entiendo nada de lo que dicen. Lo que dicen es el invento. ¿Qué? Eso. ¿Qué lo vamos a comer? ¿Ahora hay que comer algo, sí? Vips. Un posi. Toca vips. ¿Sabes por qué vamos al vips, no? Somos los putos posis, joder. Venga, vamos pa' dentro. ¿Qué hago yo? Entre dos dioses, tío. Esto es muy cani, eh. Esto lleva barco. Sí, sí, sí. Pero hay que ponerla así. Mira, mira. Y tenemos flash. Me doy, más uno. Mira, mira. Y tenemos flash. ¿Cuándo nos subimos al 20? Esto es mañana, hombre. Oye, ¿me puedo poner así, no? O sea, plan... Un plan malo, así. Malote. No tan cercano, tan cercano, que soy muy feo. Ahí va. Ya, ya, sí, sí, sí. Hombre, ¿lo hace? ¿Ya está grabando otra vez? Sí. No, macho. No la posan ni sacar un moco, tío. No, vamos a... Joder. Vamos a entrar ahí, gamers. Ya sabéis que David fundó... Cinco empresas. Antes que esta. La última fue la quinta. Y esta, ¿cuál es, no? Esta es la... La secta, ¿dí? La secta. La secta. La secta, ¿no? Vamos a entrar... Que está por ahí arriba. Hola. ¿Qué pasa? Hola. Estoy pasando... Hay quien nos conoce ya. ¿Dónde está el 3? Está por ahí. Pues mira, aquí pone A, C, O, Z, 3. E, G, M, E, E, S, K, N, U, F. Una idea, salimos en el reflejo. Qué problema. Joder, somos súper Kani. Somos Water Sader. Yo sé cuál es el portal. Es aquel. Sí. ¿Y sabes qué número hay que marcar para entrar? Pues no sé si era el 69 o cuál era. ¿El 69? ¿Sí, verdad? Sí. Pues la gente es muy madura. Somos súper adultos todos. Vamos a ver el número que sea el 69. Oye, que mi nick en Twitch es tonh69. Y aún así la gente no se cree que soy yo. Y yo digo, vamos a ver. Digo, chinchato tiene un 77 y no le decís nada. Digo, yo tengo 69 y no creís que soy yo. Joder, vamos a ver. El caso es que es mi nombre y mi especialidad. Ahí. 069 Campanolo. Ahí citiándote. ¿Qué? 069 Campanolo. Super adultos. No hace falta ni pegar el berrido, tío. Me acabamos que lo podíamos haber hecho perfectamente. Iiii. 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 Iiiin. Iiii. Iiii. Iiiin. Iiii, Iiii. Iiii. ¿Qué piso es? ¿Es el piso 3? ¿Qué estás haciendo? No, es el 2 Ah, es el 2 Tiene que ha sido 3 Ya basta Ya basta Ya basta Es que no lo puedo echar ni un peo Es que está raro todo el día Te lo cortaré A ver, izquierda Izquierda Esa izquierda, muy bien De la otra izquierda De la otra izquierda Aquí es, 201 Campana Un momento Así tienes que grabar la cara Para callejeros Hostia, a Mendy Bueno ¿Qué pasa, Cuilebra? ¿Qué pasa, Cuilebra? Venga, vámonos Mendy, tío No me jodas Me lo troncó Ese es el de Hard to Player Venga, no, no, espera, espera Sal, 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 Jorio, sal Sal, sal, sal Haz lo mismo que Mendy Que tiene menos luces que una patera No vale que lo parió No, no estoy grabando No estoy grabando, tío ¿Qué pasa, Kachiski? Hola ¿Qué pasa, David? No, no estoy grabando No, no, no estoy grabando Bueno, igual os suenan estos De algo Es ser que se ha caído mañana un vídeo Ojo, qué risa, tío Me ha quitado el cojín, macho Estaba todo planeado, confésalo Sí Bueno, voy a cortar Con un primer plano, por supuesto El flequillo de Jorio Espera que va Mira, 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 mira ¿Qué tal tú? Fíjate Fíjate Mira, 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 mira No hay caspa ahí Es Togo Mina Es Togo Mina Pues empiezo a grabar Para que la gente vea donde estamos En el GPS ¿Dónde estamos? Aeropuerto Madrid-Barajas Ah Vamos a dejar a este buen señor ya Me vuelvo a Palma como un campeón Estoy reventado, macho Lo del creativo era mentira, eh O sea, ha venido un avión Sí, 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 no, ha venido Ahora se pone creativo y vuela Claro Luego ya se vuelve Pero si lo hace desde aquí Para que los controladores, no sabéis Es lo que tiene Yo también estoy cansado, eh No te veas tuve, no Ojo, estoy reventado, eh Yo de escuchar, o sea, sí, de... También Un poco Bueno, tío ¿Dónde tiene? Un abruzo ¡Un abruzo! ¡Un abruzo! ¡Has dicho un abruzo, Ladis! ¡Dios mío! Solo le falta echarse un rezo Me cago en el copón Hostia, Alex, te animas a un rezo, tío ¿Qué es eso? ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón, tío! No, es que había dicho antes Que Mundo Chiquito sí que no había visto Ah, no, entonces Si no ha visto Mundo Chiquito nada Entonces, solo... Nosotros nos arrancamos Y tú te enganchas al final Con el lebrel Son los cantos lebrelianos, ¿vale? Entonces esto va... ¿Me estáis asustando? No, 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 no Es todo así Se hace todas las mañanas Todas las mañanas Te pones mirando al sol Y haces pájaros de barro Eso es, mirando al sol De Mundo Chiquito Y... No te digo na' Y te lo digo to' Y ahora... ¡Lebre! Un día, ¿eh? Un día con esta gente Un día Un día Estos son los cantos lebrelianos Todos los días A la... Entre las siete y las ocho Eso es Maruco García ¿Has visto lo que pasa con las ventanillas? O en tu casa las flipas, tío Es magia Es magia, es magia En casa pues pasa cualquier cosa En tu casa me lo flipas Se rompe un vaso O cualquier cosa Bueno, señores Esto... Tardaré en editarlo, yo qué sé Hostia, tiempo Un montón de años Esa es para la que viene Esa es para la que viene ya Para la tranquilidad Venga ¡Hasta luego, Lucas!